¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos en la segunda parte de Troll Face Quest 13. Estoy deseando de que saquen más porque me está encantando el juego de verdad. Espero que a vosotros también, si es así, no dudéis darle a like. A ver si podemos llegar a 1500 likes, ¿vale? Para decirme, sí Lady Boss, nos gusta tanto como a ti el Troll Face Quest. Y nada, vamos a continuar con la siguiente parte y nada, a ver qué pasa. ¡Ay, una ranita! Y este tío que quiere hacer la rana también. Mira, mira. ¿Cómo? Vale, no es así. ¿Y si lo hacemos al revés? Se acojona. Pero este tío no puede hacer nada. ¡Ahora, ahora, ahora! ¿En serio? Ya saltó por encima, ya está, ya no tiene miedo, ¿no? Ya se ha quedado detrás. Vale, en fin. Bueno, estos dos tíos están aquí sentados en la mesa y... Va a tirar una moneda en plan cara a cruz. Fallido, vale. Ha ganado este. Tenemos que hacer que pierda el trolaso este. Oh, a ver, a ver. Este ventilador... Mira, mira, mira. ¡Tírala ahora, tírala ahora! ¡Ah! Vale. Hemos jodido un poco el ojete. Pero bueno, a ver. Estamos en una barca y vamos a pescar. Vale. No ha habido suerte. No hemos podido pescar nada. ¿Qué más hay por aquí? A ver. ¡Eh! Mira, mira esto. Hace algo. No. Este hace algo, pero no lo hace en el momento. Esto. ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera, espera. Mira, mira, mira. No. ¡No! Voy a buscar a ver si hay algo más, pero... Si esto se mueve y esto aparece... Es... Porque tiene que hacer algo, ¿no? ¡Eh! Pero no sé cómo. No sé en qué orden lo tengo que hacer. Ni qué es exactamente lo que... Lo que hace el pez pincho este. A ver, con Sebastián no podemos hacer nada. No se mueve. Esto podemos sacarlo aquí. Y... Es que no se me ocurre nada. ¡Oh! ¡Eh! ¡Lol! Vale, le ha pinchado la... La barquita. Pues nada, bueno. Pues mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Otro pescado. ¿Este pescado qué hace? Se lo come todo. Vale, vale. No es lo que hay que hacer, ¿verdad? No. Vale, no. ¿Y si tiramos comida de peces? ¡Oh! Tira, tira comida de peces. Ahora no me deja hacer nada. Vale, no. No, esto tampoco es así. A ver. Se puede tirar comida de peces. ¿Qué más se puede hacer? Pues no lo sé. No lo tengo muy claro, ¿eh? Es que no me deja apretar nada más cuando... Cuando le doy al pescado loco este. A ver. No se me ocurre. No me deja. No me deja. Cuando... Cuando le tiro la comida, no me deja. Mmm... ¿Y si le tiro mucha comida? ¿Se harán más grandes y a lo mejor se comen al otro o qué? No sé, digo yo. ¿O qué? Es que no se me ocurre otra cosa, sinceramente. No se me ocurre nada más. Esto... No, se los come igualmente. Es que no sé qué tengo que hacer. ¡Eh! Otra vez que se lo come. A ver. Es que no veo nada que se... Vale. Arrastrar. Se me olvida muchísimo arrastrar los objetos. ¿Esto qué es? ¿What? Vale, se lo... Vale. Era lo que yo me imaginaba. Madre mía. Qué cuadrilla de pandilleros. En fin. Vale. Nivel 12, chicos. Eh... Pues nos toca taladrar. Y tenemos al vecino al lado durmiendo. Le vamos a dar un poco por saco. No, pero así no nos lo pasamos. En serio. Se pone a dar mal. Pero cómo está el cabrón. Ay, se pone a llorar el pobre. Oye, aquí hay algo. Espera, espera. Aquí hay algo. No se puede dar a esto. A ver. Tiene que haber... Tiene que haber algo. Pobrecillo. No llores. No llores. No. Fallido. Maldición. ¿Será capullo? Vale, no. Tío, no se me ocurre nada. ¿Y el osito este qué hace aquí? Es que si no se pone a llorar el señor y no quiero que llore. Oh. En serio. ¡Hasta luego! No me lo esperaba para nada. ¡Qué bueno! Vale. ¿Esto qué es? Parece un ascensor súper raro. ¿13? ¿13? Ah, no. O sea, 13. No, el 13 no está. ¿Qué cojones? 13. Y no sé. ¿Qué pone ahí? 12. 14. ¿Dónde está el 13? No está fallido, tío. Es que no está el 13. A lo mejor yo puedo cambiarlo aquí. ¿Puedo poner un 1? No. ¿Un 1 y un 3? No. Ojo, en serio. Es que no está el maldito 13. ¿Cómo podemos llegar al número 13? ¿Cómo se puede llegar al maldito número 13? ¡No! ¡No te pongas triste! ¡No lo hagas! No se me ocurre nada, ¿eh? De momento. A ver, por aquí parece que no podemos hacer nada. ¡El 13 está aquí! No. No, pero no me deja hacer nada. Digo, a lo mejor tiene truco y le puedo dar aquí, pero no. ¡No me deja! ¿Por qué? Pues nada, aquí seguimos dándole a los numeritos. Voy a darle a todos, ¿vale? Pues alguno funcionará, digo yo. Bueno, no. No llegamos a ningún sitio, no llegamos a ninguno. Pero, tío, ¿en serio? No entiendo nada. No sé, no sé qué tengo que hacer. En serio, no se me ocurre. 13, 12. ¿1 y 12? No. ¿1? No. Tío, ¿pero por qué? Dale a todos, dale a todos. ¿Me la acabo de cargar? ¿En serio? ¿Y ahora qué? Pobrecillo, se ha chamuscado todo. Ya hemos llegado al 13. Juego completado. 704. ¡Eh! Ya está. Solo hay 13 niveles. ¡Oh! Pensaba que habrían 20, pero claro, si es el 13. Oye, pues me ha gustado mucho, chicos. Vamos a ver. ¿Se pueden ver los niveles? Efectivamente, son 13 niveles. Me ha encantado este Troll Face Quest. Al principio es un poco sencillo, pero luego se me ha complicado bastante de reconocerlo. Me he pasado bastante tiempo para averiguar algunos. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, no olvidéis darle al like, que me alegra muchísimo. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Gracias!